sopita y pollo mi líder mírame escúchame mi líder mírame pero la sopa tampoco espesa usted cree que me la puede aliviar un poco no tranquilo mi líder que eso con un poquito de agua se arregla espérese que le falta un poquito más guau en el punto mi líder qué bueno que le haya gustado la sopa está un poco caliente usted cree que me la pueda enfriar un poco no 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 tranquilo yo le resuelvo ese problema ahora mismo guau pero mírame escúchame la carne se me puso un poco dura usted cree que me puede ayudar no hay problema señores el problema se lo resolvemos ahora mismo guau no se le vaya a olvidar los palillos para los dientes y la menta para el aliento guau el mejor restaurante de aquí hay que venir para este restaurante en la semilla mesero mi carne está viva ay dios mío muchachos se me quedó el pan déjame a buscar el pan disculpa donde que en qué fila que está el pan en la 2 señora el lado mira los panes también especiales yo pensé que yo te dije en el carro no mami no lo que tú piensas que no te me antojará de nada que adentro ventaja a mí no lo que tú crees que estaba acabando se estaba acabando la compra se estaba acabando guau no papatico tú te lo dejas perder dios mío no lo puedo creer no lo veo papatico donde está la mitad y abajo la cama papatico estoy buscando abajo la cama y no lo veo yo lo vi cuando se cayó abajo la cama tico que no está aquí para mí si yo lo encuentro que te hago papatico lo único que aquí abajo de la cama ese vago que me está viendo este vago que está ahí no mentira y ven a ver lo que está aquí ven a verlo veis déjame 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 yo te dije mami yo te dije que alguien me estaba jalando los pies la noche me estaba haciendo coquillita míralo ahí es que tú no me crees yo le tengo un regalo para que me lo friegue te lo voy a dejar y para que me lo friegue porque tú tampoco vas aquí sin hacer nada hoy te empieza empieza lo primero del mes se paga la renta porque tampoco tu batalla abajo chupando aire hoy te siga cena aquí hoy lo primero del mes se paga la renta charlatán mami en serio tú no puedes hacer nada sin mí a lo tú mi amor déjame ayudarte mi amor te estoy viendo que está pasando lucha déjame ayudarte no no mi amor ya te está pasando déjame ayudarte por favor no yo no necesito tu ayuda y tú sabes que hasta la seme quitarte eso no puede estar tapado tan duro que yo no tengo ni que la viera toda la venta así que dame ahora dame ahora sí amor estoy ready para ver la película por fin mi amor que película tú quieres ver la que tú quieras mi amor dime en serio pues mira yo creo que es así que no me gusta entonces vamos a ver transforme el que transforme en eso demasiado fantasía mi amor vamos a calmar no tú me dijiste vamos a ver la que yo quiera mi amor la que tú quieras menos de acción y fantasía por favor bueno está bien entonces vamos alguna de terror mi amor de terror ahora pues yo no dormí a mi amor espérate espérate mira 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 no vamos a durar la noche entera y esto yo le voy a dar botoncito que está aquí entonces cuando tuve una que te guste tú me dice que sí ok papi está bien no 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 esa no esa no esa no esa no esa no tampoco 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 no 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 por fin dios mío vamos a una película líder hay un party en una casa que está lleno de mujeres líder pero qué estamos haciendo aquí vámonos 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 nosotros acabamos de limpiarte piso y ese piso no me lo pisan ustedes pero el problema es pisa el piso oye eso líder qué te pasó no yo no lo pisé no vámonos 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 ¿Por qué vale? Uno no lo deja salir ni un manito de día en esta casa. Esta juventud nunca aprende, comadre. Sí, comadre, pero tan creativo. Por eso es bueno siempre andar con su piso. Pero le falta, le falta. Bendición, mami. Ay, llegó mi niño cansado de la escuela. Sí, mami, dieron más clases. Mire, la neurona la tengo que... Ay, sí, yo sé, mi niño. Te guardé tu comida y tú sabes, porque yo sé que esas neuronas necesitan energía. Guau, gracias, mami, gracias. Tengo un hambre. Sígame diciendo, directora. Le decía que hace cinco días expulsamos a Papotico de la escuela y enviamos una carta con él para que usted la firme. Oh, ya veo, ya veo. No se preocupe que el lunes yo le voy a mandar la carta. Papotico, abre el postre, por favor, pero que tú me guardas de postre. No, madre, yo quiero sacar información al mío. Sí, cinco días ando vuelta en un parque, jugando a vaquebol y echando los pasos haciendo pelea. ¡Que te calles! ¡Cállate! Ya veo, ya veo. ¿Qué la vemos en el bingo, oye? Ah, no se preocupe, que yo la veo en el bingo, que el bingo le guarda yo a Papotico ahora. No, 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 mami, tranquilo, mami, déjame explicarte. Ay, Papotico. Mami, déjame explicarte, mami. ¿Tú sabes qué más sabe el diablo por viejo que por diablo? Papotico, ¿tú te piensas pasar el día entero durmiendo? Levántate, que son las nueve de la mañana. Mami, pero aquí dice que son las siete de la mañana. ¿Por qué tú dices que son las nueve? Papotico, tú pareces que estás durmiendo todavía. Mira bien. Crico, eran las siete. ¿Cómo son las nueve ahora? Papotico, es que tú eres tan descuidado que no te has dado cuenta que son las dos de la tarde. Pero yo acabo de ver que son las nueve. Ay, Dios mío, pero... ¿Cómo tú estás haciendo eso? Te pasaste el día entero como siempre, acostado en la cama sin hacer nada. Son las diez de la noche y tú no te has parado de esa cama. No, ya sí es imposible, porque no puede ser las diez de la noche si afuera en el día todavía. No, 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 pero ya tú lo que eres una maga del tiempo, yo me voy a acostar. Papotico, tú me vas a decir a mí que tú te duermes a las siete de la mañana. Ay, no, pero si yo no me levanto, me van a dar siete años. Mami, échale un ojo al del internet. Mami, échale un ojo al del internet. Ay, papotico, bájame ese radio que estoy manejando y no veo. Mami, pero es que tienes que ver la vista con los oídos. Papotico, cuando yo te diga algo, no me responda ya. Es malo, voy a subir. Muchacho, pero tú quieres que no matemos No me vuelvas a hacer eso, para no darte un chancletazo Ay, papatico, te jugué a un chancletazo Déjame que yo vea de nuevo Ay, no te apures, papatico Buenos vecinos ¿Qué se le ofrece? Oh, yo soy el vecino de la primera y todavía no me he instalado el wifi A ver si esto me podía pasar su contraseña Claro, mi líder, claro, pero mi wifi yo no lo doy gratis Que tiene que darme 20 dólares Claro, pero me puede acompañar el banco porque no lo tengo arriba el dinero Claro, el banco, yo lo acompaño, lo acompaño, vamos, vamos Oye, pero ese banco tuyo sí tal, eh Tranquilo, ya llegamos, siéntate Ya que estamos en el banco, toma, tus 20 pesos Sí, pero espérate que yo no sé si estos 20 pesos son originales Sí, son originales Son del banco Aquí está su wifi Coño, y ahora, ¿cómo yo me voy a ir para mi casa? ¿Le pide un Uber? ¡Claro! ¡Ya llegó! ¡Vámonos, vámonos! ¡Wow! Se me hizo la puerta Gracias, mi líder ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Señor, se está yendo sin pagar Oh, oh, sí, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿30? Sí, sí Tengo 40, ¿tiene 10? Sí, yo tengo menudo para esto ¡Wow! ¡10 exactamente! Gracias, gracias ¿Y ahora qué pasa, vecino? Vecino, disculpe ¿Me puede devolver a mi esposa? ¡Chichita, busca tu marido! ¡Oh, baby! Sí, pero que no se olvide la suya Que estaba en mi casa ¡Papi! ¡Pero mi amor! Gracias, vecino ¡No hay de qué, vecino! ¡Vámonos! ¡Mi amor! ¡Ya llegué! Buenas tardes Sí, buenas tardes Somos del Departamento de Control de Plaga Y recibimos un reporte De que en esta casa Hay una infección De insectos chupasangre Que se alojan Y se reproducen En los bordes de la cama Enséñale ahí, compañero A la señora Cómo se ven las chinches ¿Y cómo solucionamos eso? No, simplemente El procedimiento es el siguiente Nos llevamos a su cama La desinfectamos Y cuando la desinfectemos Volvemos y se la traemos Sí, sí, sí Pasen, pasen Llévense ese colchón ya Váy, Lidl, ahí Con cuidado Váy, Lidl, ahí Váy, 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 váy Dios mío ¡Saquen eso! Llévense ese colchón ya, ya Menos mal que llegaron ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué estos tipos Se están llevando el colchón? ¿Qué pasó? Señor, tranquilo El colchón tiene una plaga ¡Mírenme! ¡Guau! No, 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 no Llévense eso Llévense, lo quema ¡Jesucristo, proté! Tranquila, señora Que le estamos sacando Esa plaga de aquí Dios mío, mi amor Qué suerte tuvimos Sí, coño Qué suerte Vamos, Lidl, vamos Vamos, Lidl ¿Usted piensa Pasar el día entero en el... Ajá, chateando y cagando Ajá, variando en el mueble Llegó el hombre de la casa Mami, yo sé que no he botado la basura Voy a llevar No, mi hijo, esta basura Yo te la boté Y te cociné Mírala ahí tu comida Sí, sí Que yo sé que tú llegaste cansado Y con hambre Mami, ¿qué es esto? Tu responsabilidad es Ya tú eres un hombre Te vi trabajando Lo tenía calladito De ahora en adelante Tú paga Paga, paga ¿Para contigo tú lo quieres? ¿Y por qué tú no lo quieres para contigo? No sé, cambia de opinión Se te cayó en el piso No ¿Me ocupiste? ¿Qué no? Ya yo he visto eso en YouTube Tú le pusiste pata de dientes en el medio Tú la quieres porque si no lo va a botar para la basura ¿Te lo vas a comer o no te lo vas a comer? El que se comió el último helado de su papá Que se atenga a la consecuencia Cuando el... ¡Déjame! ¡Mi amor! ¡Compraron un Playstation con mi tarjeta! Fui tanto que lo cómprate No, no, mi amor Es una acusación muy grave la que tú estás haciendo Oh, pues yo voy a llamar al banco Voy a reportar la compra para que la policía la investigue ¿Tú sabes qué? Me parece una buena idea Yo voy a llamar a mi banco también ¿Oh, y por qué? Sí, porque de mi tarjeta compraron 800 dólares de Chain ¿De Chain? ¿Y tú sabes lo más extraño de todos? Que llegaron dos cajas a tu ropa Llena de ropa De Chain Son las doce, papá Y tú no tienes hambre Quieres que te hagan un sándwich con doble jamón, ¿verdad? Ok Y doble queso también Con doble queso EA Sport ¿Cómo está usted, doña? Yo quería preguntarle a ver si Si Usted sabe que Los amigos duermen en casa Y cosas así Como el balón yo duermo en casa Yo quería saber si Papotico podía dormir en la casa Entonces tú me estás diciendo a mí Que Papotico no tiene casa No Papotico tiene su casa Yo tengo la mía también Y me voy Pase buena Entonces tú no tienes casa Yo te extrañaré No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y ese río que está ahí? ¿Cuándo me lo van a secar? ¡Guau! ¡Mame! ¿Y dónde quedamos? Pero eso ni siquiera es parte de la casa. Dios nos regaló el mundo y limpio tenemos que dejarlo. Eso ni sentido tiene. Lo que no tiene sentido es la vacancia de ustedes. Vamos, me secan el río antes que se hagan de noche. Vamos, mano a la obra. Mano a la obra. Yo dije que no teníamos que ir para tu casa. ¡Deja de exprimir la toalla en el río! ¡Ay, coño, madre mía! ¿Para dónde van? Para la calle. ¿A quién tú le pediste permiso? ¿A mí? Yo soy mayor de edad. Ya yo cumplí 18 años. Uno como un ocho, tía. Yo soy independiente. Él es más independiente que la independencia. No, pues está bien, váyanse. Pues claro que nos vamos. Yo siento que tú me decías algo, pero yo estaba vomitando. Líder, líder. Yo creo que mamí me quitó el vuelo donde se entra la llave. No, que toque, toque, olvides eso. ¡Oh, my God! ¿Qué desean? Que quiero entrar para mi casa. Para tu casa, tú no vives aquí. Esa es mi casa, ¿verdad? Esa es su casa, líder. Entonces, mami, déjame entrar. El problema es que aquí solo vive mi hijo pequeño. El mayor, el que cumplió 18, se independizó. Ahora él tiene que pagar su propia renta, su propia agua, su propia luz, su propio internet, su propio cable, su propio teléfono y todo propio. Aquí solamente vive mi hijo menor. ¡Mamá! ¿Tu hijo está aquí? ¡Hijo! Mami, estoy teniendo un inconveniente. Arriba de la mesa, dejé los documentos de mi trabajo nuevo, pero no están ahí. Y si mañana no llevo esos documentos, va a ser mi trabajo viejo. Sí, sí, yo lo vi. Yo lo guardé en mi caja fuerte. ¿Caja fuerte? ¿Y desde cuándo tú tienes caja fuerte, mami? Aquí, atrás de la pared, donde tú la tienes condilla, es un botón secreto. Se abrió una cerradura. Yo me supuse cuando lo vi que esos papeles eran importantes. Así que lo guardé por aquí, por unos papeles de la casa y una cosa. Míralo aquí. Estos son... Toma. ¿Es una licuadora? Papotico, el cuello mío no es de hierro. ¡Oh! Ay, mi niño, me agarró. Mire, era para dar este dinerito, pero para que sea un secretito entre usted y yo, mentira. Abuela, tienes que dejar de hacer eso. Un día de esto, usted me va a matar para hacer dinero. Ya de esto, usted me va a matar. Ay, se me cuida, mi niño. Ay, papotico, tú has visto la llave mía, que tengo que salir para una diligencia y tengo dos horas buscándola. No, pero si la encuentro, ¿qué te hago? Era de la anda, yo no la he visto. Ustedes creen que van a volver loca a uno, porque uno tiene que estar haciendo todo aquí en la casa y no se desubica. Uno se desubica porque dime tú. Mira, ahora no encuentro yo esta llave y busque y busque esta llave. Yo con esta cartera lleno de cosas, pero es que cuando yo me muera, yo voy a ver qué ustedes van a hacer, porque ustedes no me van a volver loca a mí, no. Ustedes a mí no me van a volver loca, no. Yo no encuentro esa llave por ningún lado. Ay, Dios mío. ¿Dónde habré puesto yo esa llave? Ay, Dios mío. Llave difícil de encontrar esa. Ay. Aquí, no, 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 papotico. Mira, ese desorden que tú tienes en esta casa, tú vas a tener que pararlo, porque mira, ahora no encuentro yo esta llave. Dios mío, mira, el swap aquí, pero la llave no, la llave no. Ah, mírala aquí, mírala aquí. Me voy, ya tú sabes. Me saca la carne de la nevera, oíste, que cuando yo venga te dé congelada. Tres, Tres, la carne de la même bird, Tres, tú, 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 tú. Entonces, ¿tú crees que yo nací ayer, papo, hijo? ¡Cablo, se dejan la puerta abierta! ¿Se le van a llevar todo? ¡Qué seguridad es! ¡Viene, viene, viene! ¡Oye! ¡Doña! ¡Doña! ¡Se acabó el vaporú! ¡Se murió Don Francisco! ¡Adi, Adi, Adi! ¡Se murió! ¿Pero qué es lo que pasa, muchachos? Coigo una bulla de allá arriba. ¡Ay, papo, tío! ¡Ay, tío, tío, tío! ¡Se murió! ¿Cómo que mami se murió, loco? Loco, coge ese control que está ahí. ¡Control, coge ese control! ¿Cómo que no se murió? Apaga el televisor. ¡Cuál es el novencito! ¡Fue el que me cambió la novena! ¡Oye! ¡Vamos a hablar, venga! ¡Venga, no se me... Bigote, esos recibos de la nota están llegando caros, papotico. Nada más quiere estar tiqui-tiqui-tiqui en el Nintendo. Eh, mami, ¿puedo ir a la casa del amigo mío? Pregúntale a tu papá. Pero papito, aquí, al lado tuyo. Yo soy ciega, papotico. Papi, ¿puedo ir a la casa del amigo mío? Pregúntale a tu mamá. Papi, mami está al lado tuyo y me acaba de decir que te pregunte a ti. Papi, mami, ¿puedo ir a la casa del amigo mío? Tu papá es la que sabe. Ok, no hay que llegar a la agresividad. Vamos a calmarnos, miren. Papi, mami, ¿puedo ir a la casa del amigo mío? ¿Y ahora por qué ninguno de los dos me responde? Ay, que tú no preguntaste a los dos. Y solamente tú no puedes preguntar a uno solo. Pero me van a responder, ¿verdad? Sí, claro. Claro que sí. Ok. Papi, ¿puedo ir a la casa del amigo? Tu mamá es la que sabe. ¿Ustedes saben qué? ¿Ustedes saben que yo no voy para ningún lado ya? Ya. Ok, ganaron. Me quedo en la casa y hice un preto. Hice un preto. ¿Tú te cansas de hacer esto? Jamás. Es que tú nunca se hace aburrido. Mami, mami. Venga, vete, mermé, igualito a ti. Déjame. Está divertido, sí. Toma. Está bien, mami. Ahora enséñame lo que tú buscas en internet. Loco, mira, mira. Loco, ¿qué es lo que tú estás mirando, loco? No, loco, que terminé con la tóxica, pero yo no vuelvo más con ella ya. Sí, loco, tú tienes que dejar esa tipa, loco. Tú tienes que dejar esa llamadera, loco. Tú tienes que ponerte para lo tuyo. Pero, ¿y qué es lo que tú estás haciendo, mi hermano? ¿Qué tú estás llamando a esa tipa? Es verdad, loco, sí. Yo no voy a volver con ella. Esa mujer es muy tóxica, manito. Sí, loco, tú tienes que dejar de contradecirte, loco, porque siempre es la misma mierda. ¿Qué es la música? Ya no me está sonando. Ya yo no soporto, mami. Pero John. Está bien, oye, yo no voy a volver con ella. Yo voy a volver con ella, John. Después no me estoy diciendo consejos. Ni que te hagas que aconsejame que la mujer mía que me tiene cansado. Porque es que siempre es la misma. Ay, vame, vuelve conmigo, mami. Pero John. Tú quieres razón, yo no voy a volver con ella. Ya, 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 ya. Yo no voy a volver con ella, ya. Ya. Ya, ya. Yo no voy a volver con ella, ya. 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 Manito, mala mía, nos vamos de una última oportunidad, oíste. Sí. Yo quiero que tú me llames, hijo de tu madre. Lo traje a ustedes para pedirle permiso a mami, porque yo sé que con ustedes chicas no me van a decir que no. Vamos a dejar el palito, porque no se van a dar. ¡Ay, yoísimo! ¡Ay, yo, papá, abuelito! Ya va a ver, ¿está, abuelito? ¡Mami! ¿Qué se le ofrece a ustedes? Mami, vine con los amigos míos, que vamos con un pari, a ver si tú nos das permiso. Pero nosotros venimos de una bedoña. Yo no le veo problema, pero Papotico tiene que cenar antes de ella. ¡Claro, claro! Solamente tiene que comerse esa sopa, pero en un minuto. Y si no, me tienen que hacer todo a la oficia. Oye, Carlos, en un minuto. Pero se la tiene que comer con él. Que empiece el juez. ¡Pero siéntete! ¡Dale, dale, dale! ¡Corre! Espérate, que te voy a buscar una cuchara, párate. ¡No hay cuchara! Bébetelo como si fuera agua, así, así. ¡Lo pegó! ¡Con mami no hagan trato! ¿Tú no te pudiste beber esa sopa en un minuto? ¡Pero yo te lo dije, que lo dejaron! ¡Eh, eh, eh! Vamos a ver, hablando menos y trabajando más. Estos muchachos de ahora no aprenden. ¡Suscríbete! 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 Que viene muerto de hambre los viernes y se come a mi mamá ¿Eh? ¿Qué dijo el nene, Mónica? No dijo nada, por los pobres, pide por los pobres que vivan en la calle También quiero pedir por esas pobres mujeres que no tienen dónde dormir Y duerman en la cama con mi papá cuando mi mamá se va al bingo ¡Hijo de... nada! Solo pide por la comida, que nunca falte un plato de comida en esta mesa Y por último que cuides al amante de mi mamá Que es el que paga la comida y los impuestos ¿Qué? ¿Es una buena oración? Es verdad, salud por ese buen hombre ¡Maxito! Afanate cada lo, Maxito ¡Maxito! Ella me da plata y comida ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Al celular de tu papá! ¡Catiana! ¡Pásamelo, estúpido! ¡No! ¡Eso está muy mal! ¡Tóxica! ¡Pieja tóxica! ¡Pero, la puta madre! ¡Qué pendejo de mierda! ¡Dámelo, yo doy un chocolate! ¡No, chocolate! ¡Ya, ya, dámelo! ¡Ah, papá! Tú tienes un amante Sí, un amante ¡Despertate! ¡Ah, cabrón! ¡Me vas a dar un infarto! ¡Mi mamá está afuera con tu celular! ¡No! ¡Está por llamar a tu amante! ¡En diez segundos te daré una paliza y te echaré de la casa! ¡A menos que me muera ahora! ¡No! ¡A menos que me deje hacer una fiesta este fin de semana! ¡Sí! ¡Sí! ¡A todas las fiestas que quieras! ¡Ah, me la llave a tu auto! ¡Ay, cariño! ¡No puedo creer que no tengas nada! ¡Qué aburrido eres! ¡Ah, cabrón! ¡Si yo no tengo ningún amante! ¡Ese pendejo de Miller! Ya me decidí Y voy a dejar la escuela para chambear ¿Ah, sí? ¿Y de qué vas a trabajar, eh? De lo que sea Yo sé muchas cosas A ver, cámbiame el foco de ahí Que está roto Yo te pago Me aprimará chamba Me acuerdo cuando el foco ese Yo lo cambié ¡Oh, cabrón! ¡Explotó! Bueno, ya terminé Son mil dólares ¿Mil dólares por cambiar un foco? ¿Estás loco? Yo cobro por lo que sé Y no por lo que hago ¿Saber qué? Si cualquier idiota sabe cambiar un foco ¿Sabes que duermes con una tal Laura Los viernes a la noche? Bueno, te transfiero Oli Otra vez llegando tarde, Maxito Qué raro No, no, venos a la clase Venos a chambear A ver, ¿qué es lo que vendes? Vendo libros Este lo elegí para usted Te daré mil dólares por él Ah, tontita Se vale diez mil Esto a trabajar es re fácil No entiendo por qué los adultos se quejan ¡Totototot! Tienen que adivinar el sabor ¿Quién quiere ir primero? ¿Cuál es el premio? ¿Una Play 6? Pero si esa ni existe Igual que el premio A ver, pendejos Córranse Yo voy primero Voy a probar Este Mmm Mmm Esto es agua No, es agua eso Ah, ¿no? A ver, de nuevo Mmm 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 ¡Tabén! ¡Ore va a ya que ni taten zo! ¡Ah! ¡Ah, mamá! ¡Van y llévate el borracho a este! ¡Andate, boludo! ¡Ya tenéis arrugas en el culo! ¡Deja que los nenes juegan tranquilos! Yo te juro que era agua, amor Necesito más agua ¡Vlejo borracho! Bueno, ahora me toca a mi Mmm Este tiene buena pinta Mmm 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 ¡Ah! ¡Data! Mmm ¡Cocacola! ¿Qué? No, no, eso no es co- Mmm 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 ¡Bro, eso es pichí de gato! ¿Qué? ¿Estás seguro? ¿Qué? No, no puede ser, hay que comprobarlo ¡Vale horrible! ¡El puro culiante! ¿Te lo comes todo, eh? Si no, nunca serás tan fuerte como tu hermano Si te lo comes todo, tendrás el brazo como yo Dios, lo tengo más grande ¡Ah! Mi hermanito tiene musculito ¡Qué bonito! Si es más bonito y más fuerte que tú ¡Aww! Enséñale lo que podrás hacer si se come las verduras Cometelas y harás 50 lagartijas ¡Mírame a mí! Yo hago 200 con una mano ¡Espuérdate más, idiota! Si te lo comes todo, podrás levantar mucho peso como yo Yo lo levanto con una mano ¡Espuérdate más! Si te lo comes, podrás caminar con las manos ¡Mírame! Yo camino con... Ah, ya, déjame adivinar ¿Con una mano? ¡Nada! ¡Sin mano! ¿Cómo que sin mano? ¡Mírame cómo camino sin mano! ¿Sabes qué? Juguemos una pulsera, ven aquí ¿Cuándo? ¡Vamos, hijo! ¡Es que se come sus verduras! ¡Esto será pan, comiendo! ¡Ah! ¡Eres un inútil! ¡El brócoli está delicioso, cariño! ¡Mira! Si tanto te gusta, comete el mío también Mi mamá cuando llega tarde, mi hermano Chao, gracias por traerme ¿Dónde carajos estabas? ¡Eso es lo que es eso! ¿Qué? Solo llegué dos minutos tarde ¿Tú sabes que me preocupo? ¿De qué? ¡De que te roben y te golpean! ¡Si te pasa algo! ¡Dios! ¡Me muero! ¡Ay, mira, me encontré plata! Esa plata es mía ¡Era! Ah, pero cuando llego yo ¡A mamá llegué! ¡Ay, cariño! Llevo hace una semana desaparecido ¿Dónde estabas? En una fiesta en Ibiza Con unos extraños ¡En España! ¡Ay, pobres europeos! ¿Qué les habrás hecho? Solo recuperé un poco el oro Que nos robaron ¡Qué bueno, cariño! Compártelo con tu mami Ven, taré un tecito Es cuando llega mi papá ¡Amor! ¡Está amaneciendo y hace frío! ¿Y cuando estabas con tus amigos? ¿No tenías frío? Pues no Porque había una mujer Que me daba calor ¡El viejo infiel y la puta! ¡Qué te palco! ¡Ah, te hice abrir la puerta! ¡Qué idiota! ¡Hasta mañana, cariño! ¡Mamá, abuela! No, no puedes hacer nada Estás castigada Hasta el próximo fin de semana Y no me discutas Listo, yo quería lavar el baño Pero bueno ¡Chao! ¡Mamá, abuela! Además de inmaduro Desobediente ¿También eres sardo? ¿Qué? ¡Te dije que estás castigada! ¡Vete al rincón y quédate ahí! Papá, pero yo iba a lavar Y ordené a todas las ropas de... ¡Ah, bueno! ¡Mejor para mí! ¡Nos vemos! ¡Tonta! ¡Eres tonta, Mónica! El niño realmente Quiere hacer los deberes de la casa Para que le levante el castigo La próxima le diré que sí Y lo pondré a trapear toda la casa Ay, a mamá ¿Puedo trapear? ¡Claro que sí, hijo! ¡Trapea todo lo que quieras! ¡De verdad! ¡Pone la pista, guacho! ¡Vamos a trapear! No me castiguen, no seas maldita Quiero estar libre Tengo una cita Quiero vivir Quiero explorar y salir a la calle Jugar con los amigos Que siempre me dan de tomar ¡Eso no es trapear, imbécil! ¿Y cómo que tus amigos Te dan de tomar? Jubito Me dan de tomar, Jubito Nunca me deja terminar la oración ¡Cállate, mira, cállate! Toma Ponte a trapear toda la casa ¡Ya, dale! Trapear, dijiste ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que lo sople! ¡Que lo sople! ¡Que lo sople! ¡Que lo sople! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Woo! Y ahora que vamos a comer Trillo de estúpidos Yo Allá Tú Allá Lo he mandado a llamar porque usted Es el mejor arquitecto de todo este pueblo Y necesito Que me construya mi castillo Pero acá en el aire Yo se lo hago, pero si no lo llega a hacer Le va a tocar la pena máxima Iniciemos mañana Está bien, iniciemos mañana ¿Y cómo va a querer el diseño? Quiero la puerta por acá Unas escaleras por acá Y por allá Quiero una piscina Perfecto Entonces mañana me tiene listas las piedras por allá Los ladrillos por allá Y el agua por acá Y usted es idiota ¿Cómo va a creer que le voy a tener ladrillos por allá? Agua por allá Piedras por allá Eso es imposible Entonces no sea estúpido ¿Cómo va a creer que le voy a construir Un castillo en el aire? Licencia, por favor ¿Te gusta? Sí, sí, claro Algo anda mal Tarjeta del coche Y arma de juego porta Abre el baúl ¿Y ese soldado? ¿Por qué lo anda ahí? Mucho habló Todo en orden, caballero Puede irse ¿Aló? ¿Hablo con el señor Atilio? Sí Esposo de Betty ¿Así es? Señor, siento decirle Pero a su esposa le cayó un rayo Está lloviendo ¿Sí? ¡La lupa! ¡La lupa! ¡La lupa! ¡Hijo de puta! ¿Dónde estará mi marido? ¿Atilio? ¿Atilio? Amor Bebé ¡No! ¡Te moriste! ¡Despierta, Atilio! ¡No me puedes hacer esto! ¡Háblame! ¡Despierta! ¡Ay! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ya sé! ¡Puta! ¿Qué te pasa, loca? ¡Estaba durmiendo! ¡Ah! ¿Con que estabas durmiendo? ¡Ándate a las tortillas! ¡Voy, voy! ¿Y ustedes qué? ¡Suscríbanse! Si no quieren que los moje también Cuénteme su problema Fíjese, doctor, que me duele la cabeza Lo voy a revisar Inhale, exhale ¿Qué tengo, doctor? Necesito una muestra de orina ¿Y eso para qué? ¿Quién es el doctor? ¿Usted o yo? ¿Usted? Y necesito una muestra de heces ¿Qué? ¿A quién no me va a caber? ¡Apúrese! ¿Y cómo hago? Váyase Doctor, ¿tiene palillos? ¡No! ¡Está ocupado! Aquí está, doctor Irving el mecánico Aquí te hablan ¡Ya voy! ¿Quién es? Un tal Irving el mecánico ¿Aló? Ahorita voy En cinco minutos llego Amor, voy a venir noche No me esperes ¡Vaya! Hombre, tenía que ser Este estúpido Piensa que yo me estoy creyendo Esa mentira De que Irving el mecánico Me está llamando Yo sé de que tiene otra Y le apuesto así Para que yo no me dé cuenta Es más Lo voy a seguir Y lo voy a encontrar Con esa ¡Ajá! Así te quería encontrar Sin vergüenza ¿Qué pasa? No, nada, nada ¿Y tú qué andas haciendo aquí? A tres tortillas venía No te tardes, amor Ya se fue ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea que te vas a ir De vacaciones sin mí Sí Porque ya no te soporto Te odio, loca Me falta algo La pizza Cuando vas al dentista Con tu madre Javier Domingo Domínguez Vamos, Javi Sí Hola, buenos días Hola, muy buenas ¿Qué tal? Bueno, cuéntame, Javi ¿Por qué vienes al dentista? Sí, pues mira Que últimamente Le huele el aliento al crío Que vamos Que le huele a podrido Vaya Mamá Olor de aliento Vale Y encima tienen los dientes Súper torcidos Dientes torcidos Y nada, veníamos a preguntar Pues cuánto valen los brackets estos Para que se le arreglen los dientes Mamá, ¿qué brackets? No, que eso duele mucho O sea, no Entonces, ¿qué quieres ponerte? Los alineadores de impress ¿Alineadores a qué? ¿Eso qué? Pues unos aparatos invisibles Que he visto por TikTok Que la gente se los pone Y se le arregla toda la piñata ¿Y eso cómo va a ser verdad? A ver, Javier Deja de creerte todo lo que ves por TikTok ¿Qué? Por favor ¡Haz el favor! Perdona que os interrumpa Pero es que el crío tiene razón Además son mucho mejores Que los brackets tradicionales Porque no duelen Son invisibles Son más higiénicos ¿Ves? Sí, sí Además tenemos una app Para el móvil Desde la cual te hacemos El seguimiento online De tus piños Para que no tengas que venir Tanto a la consulta Que a veces os da un poquito de pereza Ah, pues venga Bien, pues toma, Javichu Aquí tienes tu cajita Para empezar, ¿vale? ¡Hala, qué guapo! Venga, Javier Corre, vámonos a casa Que te lo vas a poner ya Sí, sí Niños de antes Haciendo un directo Hola Qué vergüenza ¡Gonsa! ¿Qué? Hay dos personas ¡Ostras! Pero quizá Que nos salimos los dos Hola Yo me llamo Gonza Y yo soy Javi Para los que no me conozcáis Y somos Influencers Choco, 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 choco Choco, 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 choco Y bueno, pues eso Nos están insultando, Gonza Quítalo, a mí me da miedo Me voy a chivar a nuestras madres Para que sepas Eso Niños de ahora, haciendo un directo Hola Martina, ¿qué pasa Kevin, hermanito? Joder, Martina, ¿no? Está guapa, tú ¡Martinuki! Martina, Martina Mira la casa de hacer, Martinuki Madre, tú Tú, Cristian, nos echamos unos bailecitos aquí para la gente del directo Tú Cristian, espadito A ver, te vais a flipar, tú El bailecito del triki-truco Un, dos, tres, sí Triki-triki-truco-truco Triki-triki-truco-truco Jonathan.26, que bailamos mazo de mal, tú ¿Cómo es que bailamos mazo de mal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando vas al dentista con tu madre Javier Domingo Domínguez Ah, vamos Javier Sí Hola, buenos días Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, cuéntame Javi, ¿por qué vienes al dentista? Sí, pues mira, que últimamente le huele el aliento al crío Que vamos, que le huele a podrido Vaya Mamá Olor de aliento Vale Y encima tienen los dientes súper torcidos Dientes torcidos Y nada, veníamos a preguntar, pues cuánto valen los brackets estos para que se le arreglen los dientes Mamá, ¿qué brackets? No, que eso duele mucho O sea, no, ¿entonces qué quieres ponerte? Los alineadores de impress ¿Alineadores de impress? ¿Eso qué? Pues unos aparatos invisibles que he visto por TikTok que la gente se los pone y se le arregla toda la piñata ¿Y eso cómo va a ser verdad? A ver, Javier, deja de creerte todo lo que hay por TikTok ¿Qué? Por favor, acertado Perdona que os interrumpa, pero es que el crío tiene razón Además son mucho mejores que los brackets tradicionales porque no duelen, son invisibles, son más higiénicos ¿Ves? Sí, sí, además tenemos una app para el móvil desde la cual te hacemos el seguimiento online de tus piños Para que no tengas que venir tanto a la consulta, ¿eh? Que a veces os da un poquito de pereza Ah, pues venga Bien, pues toma, Javichu, aquí tienes tu cajita para empezar, ¿vale? ¡Hala, qué guapo! Venga, Javier, corre, vámonos a casa que te lo vas a poner ya Sí, sí Recibir un paquete en las películas Good night, cariño, ¿crees que puedes abrir la puerta? Seguro que es mi champú y vitamina C que pedí ayer Moda, ¿no crees que puedes abrir tú? Estoy acabando las tareas del colegio Lo siento, cariño, voy yo, no te preocupes Hola, ¿quién es? Muy buenas, soy el repartidor Smith Traigo un paquete para Dorothy McGonagall ¡Uh, sí! Hola, Smith, encantado, soy Dorothy Igualmente Oye, muchísimas gracias, ¿eh? ¿Quieres pasar a tomar limonada? ¡He hecho para todos! ¡Será fantástico! Pues venga, vamos Oye, qué guapo es Recibir un paquete en la vida real ¡Mamá! ¿Qué? ¡La puerta! ¡Sí, ábrela! ¡No puedo! ¿Por qué? Porque estoy jugando al Fortnite ¡Pues jugalo en pausa! ¡Que no puedo pararlo, mamá! ¡Que es online! ¡De verdad es que tengo que hacerlo yo todo! ¡Todo! ¿Se puede saber quién es? Paquete para Carmen Lánzalo por la valla que me estoy depilando ¿Seguro? Aquí pone frágil ¡Que sí, que lo lances! Bueno, pues yo se lo lanzo, ¿eh? Niños de antes Cuando empieza el nuevo curso Venga, cariño, levántate Que son las 6 y 45 Y hoy empieza el nuevo curso ¡Chupi, chupi, chupi! ¡Sí! ¡Qué ganas tengo de empezar el curso nuevo! Además, voy a hacer un montón de amiguitos Y voy a sacar súper buenas notas ¡Ay, sí! Ya verás qué guay, cielo Pues corre, baja, que ya te prepara el desayunito ¡Chupi, chupi, chupi! Venga, cielo Esto para que te lo lleves al cole, ¿vale? Con la caito Este es tu fab, ¿no? Tu favorito ¡Hala, Colacao Energy! ¡Qué rico! Adiós, mi chiquitín Pásalo muy bien, ¿vale? Vale, mamá, adiós Niños de ahora Cuando empieza el nuevo curso ¡RULAR! ¡Raúl! ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Que son las 12 de la mañana O sea, ya El primer día de clase es tarde ¡Tarde, como siempre! No, 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 no te preocupes Que yo al colegio ese no, no voy a ir No te preocupes ¿Cómo? Mira, Raúl, pasé al colegio como que yo me llamo María Antonia del Carmen del Carrasquille de la... ¿Qué es eso que pita? ¡Ostras, tronco! ¿Qué es la RULOS? Que me dice que a qué hora voy pa'l colegio Escucha, RULOS Voy pa' allá Insofactus Voy pa' allá Oye, oye, oye ¿Quién es la RULOS? Ay, mamá Mi, mi cruz Tronco, mi cruz No esas brasas Madre mía ¿Tú qué? Venga, hasta luego Las chicas cuando hacen una presentación en clase Oli, segundo C Bueno, somos Carlota Bermúdez de la Fuente Y Gerea Martín Montero Y os vamos a explicar los tipos de células Como podéis observar Las células se dividen en dos grandes grupos Las células prokaryotas y las eucariotas Muchas gracias por vuestra atención Y este ha sido nuestro proyecto de la célula Bien, bien Los chicos cuando hacen una presentación en clase ¿Qué pasa? Yo soy el RULOS Yo soy Christopher Y vamos a presentar los tipos de células Dale la vuelta Dale la vuelta Tenemos aquí el cartulino Hemos montado Bueno, está un poco arrugada por el viaje Pero no pasa nada Pues eso Los tipos de células Está la eucalipto No, no Eucatriota La eucatriota Y la prokaryotas Bueno Y aquí tenéis Un dibujo de la férula Que hemos hecho Las células Las células No se enteras No me vas a rir Pero va Pero si no no he sido Si no no he sido Pero si no Las chicas cuando hacen una presentación en clase Oli, segundo C Bueno Somos Carlota Bermúdez De la Fuente Y Larea Martín Montero Y os vamos a explicar Los tipos de células Como podéis observar Las células Se dividen En dos grandes grupos Las células Prokaryotas Y las eucariotas Muchas gracias Por vuestra atención Y este ha sido Nuestro proyecto De la célula Los chicos cuando hacen una presentación en clase ¿Qué pasa? Yo soy el Runas Yo soy Cristo Y vamos a presentar Los tipos de células Date la vuelta Date la vuelta No, no La eucatriota La eucatriota Y las prokaryotas Bueno Y aquí tenéis Un dibujo De la férula Que hemos hecho Las células Las células No se enteras No me vas a rir Pero va Pero si no no he sido Si no no he sido Que, 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 que Los de la primera fila Cuando se ríen en clase Paula ¿Qué? ¿Cuál es el baile favorito Del tomate? No lo sé La salsa Que no soy el profesor Ariel y Paula Si puedes saber ¿Por qué tanta risita? Es que Paula Me ha contado un chiste ¿Pero qué dices, tío? Si has sido tú Los de la última fila Cuando se ríen en clase Tú, Andrea Dime, Juanjo Pues escucha ¡Qué guarro, tío! Cuando pides comida por teléfono No lo cogen No lo cogen ¡Sí! ¡Ya! ¡No esperan! ¡Ya! ¡Joder, macho! ¿Qué hacen? ¿Por qué no cogen? ¡No lo cogen! ¡Sí! Hola Quería hacer un pedido Para traer a casa Sí, espera un momentito Que no te digo ¡Rafael! ¡Bajó un poquito la música! ¡Que no digo al cliente! Sí, dime Sí, que quiero hacer un pedido Para traer a casa ¿Qué quieres un pan con masa? No, 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 no Un pedido para traer a casa El pan con masa Yo te lo puedo hacer ¡A casa! ¡A casa! Madre, perdón Es que no te escucho ¡Rafael, la música es loco! Perdona, tío Que no te escucho A ver Comida para llevar a casa ¿Qué quieres? Sí, mira Sería una pizza Cuatro quesos ¡Rafael, una cuatro quesos! Y una pizza de jamón Sin queso Pizza de jamón con queso ¡Jamón con queso, Rafael! ¡No, no, no, no! Sin queso No tiene que tener mucho queso Vale, perdón, perdón ¡Con mucho queso! ¡Que no! ¡Dios mío! ¡Eh! Que no tiene que tener queso, ¿vale? ¿A ver, tronco? ¿Me estás vacilando o qué? Que no, macho Lo que pasa es que no te enteras ¡Ah! Vamos a volver a empezar El pan con masa, ¿no? ¡Ah! Mira, ya no quiero nada Cuando tu abuela hace un directo Uy, a ver cómo es eso ¡Hola! ¡Gonza! ¿Qué? ¿Qué? Mira, cariño Hola, esto ha sido un directo ¡Quita! Que no me ven mis amigas ¡Ay! Si es que no veo No veo Herminia 49 se ha conectado Anda, esta es la mujer del Paquito ¿Qué tal la cadera, cariño? Que sé que te dolía Oye, oye Hola Gonzalito ¿Puede ser la Paquita? Tienes el pelo de estropajo, vieja Oye Gonzalito ¿Cómo se te ocurre decirme eso? Que no, que no Que no, que no Que no han puesto en el chat ¿En el chat? ¿Le ha puesto alguien de ahí? ¿Cómo que ya no sabe una vieja? ¡Me cago esto! ¿Cómo que le ha pasado? Mira, este es mi perrito Valentín Es muy mono Nunca ha mordido a nadie ¡Ah! ¡Valentín! Bueno, yo creo que voy a apagar esto Porque no sé cómo funciona ¿Cómo se apaga esto? Ahí 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 Yo creo que... Ahí